Ahora vemos hernia umbilical, entonces vemos etiología, epidemiología y tratamiento. Hernia umbilical se va a dar por falla para cerrar el anillo umbilical y vamos a tener debilidad de los músculos de la pared abdominal, específicamente vamos a tener debilidad de los músculos recto abdominal. Debilidad de los músculos recto abdominal y esto se asocia altamente con hipotiroidismo congénito. Entonces si tenemos un recién nacido que tiene hernia umbilical hay que sospechar que puede tener hipotiroidismo, no quiere decir que lo va a tener pero hay que sospechar. O dicho de otra forma si tenemos un recién nacido que tiene hipotiroidismo una complicación o una asociación es que tenga hernia umbilical, que no quiere decir que la va a tener pero se asocia. Ahora, si es una hernia umbilical chica, de uno a dos años de vida, ya se va a ver cerrado la hernia. Se cierra en espontáneo. De uno a dos años si es una hernia chica. Si persiste más allá de uno a dos años y se está haciendo grande la hernia y empezamos a tener síntomas de estrangulación o encarcelación, entonces cirugía, es estimulación para cirugía o el simple hecho de que la hernia persista más allá de cuatro años. Entonces, hernia umbilical es falla de que se cierra el anillo umbilical y vamos a tener debilidad de los músculos abdominales, específicamente recto abdominal. Epidemiología está asociada con hipotiroidismo congénito. Si es una hernia chica, de uno a dos años generalmente ya se cierra. La mayoría de todas las hernia umbilicales ya están cerradas para antes de los tres años de vida. Si ha pasado uno a dos años y está creciendo y tenemos síntomas de estrangulación o encarcelación, cirugía. O el simple hecho de que dure más de cuatro años, cirugía.